Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, en este video te voy trayendo la segunda parte de celebridades, futbolistas, técnicos, prensa deportiva nacional, internacional y todos le rinden un homenaje a Freddy Rincón que ha fallecido lamentablemente en un accidente en la ciudad de Cali, en plena calle Quinta con 34 y pues ha llevado la peor parte y ha luchado por su vida durante tres días, lamentablemente ha fallecido y atentos que desde el día de hoy hay muchos homenajes, empezando por Santos Borré que marcó en la victoria de Frankfurt sobre Barcelona y pasó a semifinales y pues atentos a lo que dijo Santos Borré y los homenajes de jugadores como el Pío Alderrama, el Tino Asprilla, Falcao, técnicos como Pinto y demás así que ya sabes, si sos nuevo en el canal deja tu like y suscríbete me gustaría dedicar a toda la familia del jugador Freddy Rincón, colombiano que falleció hace pocas horas y bueno para nosotros, para nuestro fútbol en Colombia es muy importante, dejó un legado muy grande y bueno por eso me señalé el número y quería dedicárselo a él y a ella el Pío Alderrama hace una cosa, le voy a confesar delante todo mi amigo ¡Gracias! ¡Gracias! Profesor Pinto, buenas tardes, si se puede decir buenas tardes se le acaba de marchar un hijo ¿Cierto? Tranquilo profe, que entendemos ese dolor inmenso Javier, se fue un grande el fútbol, un hombre que hizo la humildad y lo llevó a hacer grande con grandeza y se termina... ¿Briggs, bichas en América? No, venga él No, ya digo que era el Cali, ya digo que era el Cali Oiga, y Pachito el chepa veteado No, ya digo que era el Cali El Cali, no, ya digo que era el Cali Lo vale el Perán Yo lo hago, lo hago No, ya digo yo No, ya digo que era el Cali Lo tenia Y Quay Lo tenia La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video